Hola experimentadores, bienvenidos de nuevo. Si la vida te da limones, sacales todo el jugo posible y haz una limonada para mostrarle al mundo quién manda. En este video te mostramos trucos geniales usando limones. ¡Vamos! Si estuviste picando cebollas, tus manos van a coger un asqueloso olor que perdura por horas, el cual puedes limpiar. Para quitártelo, solo refriga una taja de limón en el área afectada y luego lávalo con agua a jaón ósea. La naturaleza ácida del limón ofrece propiedades antibacteriales que te pueden ayudar a desinfectar cualquier cosa en tu casa. Un buen ejemplo es la tabla de picar. Esparce sal, la cual funciona como un abrasivo y restrega fuerte con un limón. Esto no solo va a matar muchas bacterias, sino que también va a eliminar manchas y la dejará con un delicioso olor cítrico. ¿Estás grabando? Consigue un atomizador ojalá nuevo. Lávalo bien. Toma un limón y ruédalo para estallar los segmentos que están dentro de él. Corta la punta de arriba. Recorta el tubo del atomizador más o menos de 2 centímetros y colócalo dentro del limón. Con tu nuevo spray de limón, puedes desrociar uniformemente la fruta picada para evitar la oxidación y darle sabor. Como mucha gente sabe, el vinagre puede ser útil para desinfectar y quitar la grasa, pero para mucha gente ese dolor temporal es insoportable. Aquí es donde entran en juego tus limones. Toma varios limones y córtalos sin tajadas. Colócalos dentro de un frasco, ojalá de vidrio. Y llénalo con vinagre blanco. Cierralo y guárdalo por varias semanas. Bátelo de vez en cuando. Aproximadamente en la semana 3, tu limpiador de vinagre estará listo para limpiar. Llenar una botella hasta la mitad con agua y el resto con tu limpiador. Con esto te desharás de cualquier porquería y además podrás limpiar vidrios dejándolos con un delicioso aroma a limón. Una forma para aprovechar las cáscaras de limón y evitar desluciar más platos es quitar una tajada de los extremos para poderlo parar sobre sí mismo. Quitar toda la pulpa. Cogélalo y dentro de unas horas se convertirá en unos coloridos platos para postres perfectos para servir helado. Algunos estamos acostumbrados a usar bicarbonato dentro de la nevera para eliminar malos olores. Otra forma muy efectiva de hacerlo es en lugar de eso humedecer algodón con limón y colocarlo dentro de la nevera. Prueba colocando durante unos días dentro de la nevera y verás los resultados. Solo asegúrate de cambiarlo una semana o cada dos semanas. ¡Suscríbete! ¿Olvidaste de extender la ropa que lavaste y ahora huele a moho? ¡Sí señor! Coloca un vaso de jugo de limón en la lavadora durante el ciclo de lavado. El ácido cítrico es una alternativa natural al Clorox, que además va a combatir las manchas y a diferencia del Clorox, el jugo de limón no daña los colores. También puedes mantener a raya a los insectos como hormigas y termitas, usando el fuerte olor de limón. Comienza por pegar el limón, luego coge la cáscara y envuélvela en una toalla de papel o una servilleta. Amárrala con un cauchito, luego colócala en los bordes de las ventanas, entradas o cualquier grieta o agujero por donde los insectos puedan entrar, ellos oigan el olor de los cítricos, especialmente de los limones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!